Las casas antisísmicas reconstruidas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, después del terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre del año 2017, resistieron el movimiento telúrico de 7.4 grados del pasado 23 de junio del 2020. Evidentemente que sí, sí son casas que, por lo livianos que son, y el sistema constructivo que es arquitectura, la estructura es anclada mediante acero y concreto, sí resistieron, creo que sí resistió, la mayoría de las casas resistieron bien el terremoto de la semana pasada. Según los reportes presentados por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Durante el sextenio pasado, el sismo de 8.2 grados dejó como saldo más de 12.000 casas dañadas, por lo que se aplicaron recursos para la reconstrucción de las viviendas. Uno de los proyectos presentados fue la reconstrucción de casas antisísmicas, que las empresas constructoras ofrecieron a los miles de damnificados de Oaxaca y Chiapas. Algunas otras fueron donadas por fundaciones. Cada familia afectada con pérdida total de su vivienda recibió una tarjeta con un monto total de 120.000 pesos, con lo que pudieron invertir para la reconstrucción de una pequeña vivienda. Algunos se beneficiaron con la construcción de estas casas, que pueden soportar un sismo de 9 grados, según se estima. Afortunadamente resistió, no hay ninguna fisura, no hubo ningún daño en la casa. Resistió, aguantó el sismo. Supuestamente en el cimiento está la resistencia para que aguante los sismos. Dicen que aguanta un sismo de 9 grados. Aunque estas casas modificaron la forma de vida de los habitantes de esta comunidad indígena de Juchitán, ha sido un refugio seguro a pesar de los constantes sismos que se han estado presentando. Evidentemente, sí hay un cambio en la arquitectura local. Nosotros en la región estamos acostumbrados a construcciones amplias, construcciones que no solamente sirven para alojar, para cubrir las necesidades básicas, sino también las construcciones, las casas en la región, eran casas para todas las ceremonias rituales de la vida cotidiana de los zapotecas. Cabe destacar que el valor de las viviendas reconstruidas en Juchitán se estiman de 600 mil pesos. Algunas de las casas tradicionales llegan a tener un costo hasta de 2 millones de pesos, según las dimensiones y las características del diseño. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias por ver el video.